Hola, soy Fercha y bienvenidos a un nuevo video, señoras y señores. Hoy venimos con un nuevo reto y es con una persona que han estado pidiendo muchísimo desde el primer reto que hicimos, o sea, hey, invita a este, a este, a este y dale, dale, entonces finalmente aceptó, hizo un espacio en su agenda para estar aquí. Entonces, damos la bienvenida a La Molechida. Estás en mi casa, con mi hijo, con mi hija, si no estoy aquí. ¿Estás bien? Hola, muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. No había podido porque nos usábamos, ella siempre quería grabar en la madrugada y yo estaba dormido. Sábados en la madrugada, yo no puedo, yo mañana voy a la misa, me tengo que dormir. No, por aquí estamos. ¿Qué nos traes? ¿Ahora qué? ¿Aquí nos vamos a chingar? No, no fuera. Venimos con un reto para embararnos un poquito nada más. Como fuera de... ¿Tú conoces? ¿21 años? ¿21 años? ¿21 años? Ah, no, no, perdón, del juego. No creemos a ti, a poco de la vista. ¿De qué se trata el cocodrano? Un juego en donde te hacen preguntas de historia, geografía, deportes, entretenimiento, de todo un poco. Entonces, haz de cuenta, acá Illich nos va a hacer algunas preguntas. Azómate, azómate, ¿puedes saludar? Ah, me tengo que ocupar Illich. ¡Fui! ¡Agárrame! Aquí más o menos. Nos va a estar haciendo algunas preguntas, nos va a dar cuatro opciones. El primero en contestar gana. Y pues si pierdes es pastelazo. Perfecto. Y no podemos hablar hasta que nos den las cuatro opciones, ¿ok? Entonces, empezamos una vez Illich. ¿A qué género musical pertenece el dúo mexicano Jessy y Joy? Primera opción, salsa, pop, reggaeton o merengue? ¡Pop! Y... Vamos a ver... ¡Correcto! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiri, ti, ti! ¡Oh! Me hacen unas pinches milésimas, vamos. ¡Geografía! ¡Ay, te voy a chingar! ¿De qué color son las bugambillas? Lila blanca, naranjas, moradas. Segunda opción, grises. Tercera opción, azules. Cuarta opción, ninguna... ¡Lila blanca, moradas y rojo moradas! Ahí está, correcto. ¡Lila blanca, moradas! ¡King! ¡Min! ¡Aléduuuu! ¡Quién! ¡No! ¡Ay, tú! ¡Muy lindo! ¡André! ¡Sí! ¡No, no! ¡Ah, eso! Te he hecho todos los guerrilleros. ¡From! Río, Nilo, primera opción, la Mesopotámica, segunda opción, la China, tercera opción, la Egipcia, cuarta opción, la India. ¡Egipcia! ¡Egipcia! ¡Fue Egipcia! Esa ya fue un poquito más para que se amarrara, ¿no? Para que se amarrara. ¿Qué pasa esto? ¿Se siente con cara? ¡No! ¡Yo sí quiero! Es que agítalo. ¡Ah, con razón! Agítalo. ¡Oh! Pues se va a doler con esto. Deportes. ¡Venga! En el año 2014, ¿quién ganó el Balón de Oro honorario de la FIFA? Maradona, Pelé, Maldini o Ronaldo. ¡Pelé! No sé nada. ¡Pelé! No sé nada. ¡Correcte! ¡Qué padre! Vamos a afeitarla. ¿Esto que una? ¡Venga! ¿Le has hecho como tres? ¡Historia! Una intro. ¿De dónde proviene Cleopatra? Inciso A, China, México, Egipto o Japón. ¡Egipto! ¡Egipto! No hay que ver con los huevos en FIFA. ¡Es tan... ¡Parece! ¡Parece! Y creo que... ¡Bueno! ¡Parece! ¡Hijoles! No le llego. Selena Lómez, es Selena Lómez. De hecho no, era un hombre vestido de serenación. Oh sí, oh sí, oh sí. Historia. Me dices cuando te vengas. Me lo juro, mamá, me fue muy bien con mi nombre. Oye, me imagino que los casabotados que me acabo de chingar nos sacó el nombre de Balbaviscos. Ya estamos en la ciudad de Nueva York. ¿Estás bien? Si Pinocho y Groot, el de Guardianes de la Galaxia, se pelearan, ¿quién ganaría? Yo digo que Groot. ¿Tú? Si Pinocho y Groot. 346 minutos más tarde. ¿Pinocho? ¿Tú dices que Groot? Yo digo que los dos se den un autopastelazo porque si se pelearan, saldrían tablas. ¡Muah! No, venga para acá, vamos a... ¡Muah! No, venga para acá, vamos a... ¡Muah! 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 ¡Muah!